La historia de Arley Méndez comenzó cuando llegó junto a la delegación halterofilia de Cuba para representar a su país en un sudamericano realizado en Chile en agosto del 2013. Terminado el evento, sus compañeros regresaron a la isla, excepto Méndez, que se quedó en territorio nacional. Desde esa fecha ha participado en diversos campeonatos representando en Chile bajo la asociación de Iquique. Actualmente, con 22 años, Méndez vive con su pareja, con la que tiene un hijo. Su sueño es participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016 con el buzo del equipo chileno, descartando de plano regresar a Cuba. El director técnico de la Federación Chilena de Levantamiento de PESA, Jorge Ivánchev, avaló las cualidades del cubano, por lo que la idea de la federación es buscar la nacionalización por gracia para el pesista, ya que aún le faltan años vividos en Chile para obtener la nacionalización por carta. Razón por la cual la federación, a través de su gerente técnico Ronald Salina, está buscando apoyo político al gobierno de Chile para iniciar los tracos. Es lo que ha pasado de repente, hay chilenos que participan por otro país porque tienen mejores condiciones, mejores infraestructuras. Pero aquí parece que fue más de cariño con nuestro país. Exactamente, la alterofilia, el lamentamiento de pesas, ese es el nombre técnico justamente de esto, que es una de las disciplinas que uno a veces espera para ver la forma que no es llegar y levantarlas. No es como echarse un saco ni nada por el estilo, sino que tiene su técnica, su concentración y por supuesto el dominio también de estas pesas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!